Ya importantes cadenas de televisión norteamericanas como CNN comienzan a cuestionarse sobre la suerte del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, como mismo califica CNN, uno de los disidentes más rebeldes de Cuba que ha pasado más de 10 días en un hospital bastante vigilado de La Habana, pero no está claro qué tratamiento recibe, si es que recibe alguno. El activista Mario Alberto Hernández Leiva fue multado el pasado 11 de mayo por intentar acceder al hospital Calixto García para interesarse por el estado de salud de Luis Manuel Otero. El hospital se encuentra tomado militarmente. La señora de información me dijo, mire, usted quiere saber Otero, bueno, coja por ahí para allá y vaya hasta la última paredión. Ese es el buen Otero. Cuando empezaron a mirar me cajeron arriba, la seguridad de Estado, y entonces me montaron una patrulla, de la patrulla me posaron. Yo no sé cómo llegué. Hay información, porque yo cuando estaba llamando a Calixto García, vi tres patrullas fuera de Calixto. Calixto García está tomado por la policía política, es una estación policía. Entre los recientes arrestos continúa en prisión y sin atención médica la joven periodista independiente María Carla Árez, la que filmó y reprodujo en vivo la protesta del parque obispo. Su padre intentó llevarle a prisión unos analgésicos y no se lo permitieron. María Carla está apareciendo ahora mismo de una enfermedad, de un mal tratamiento que le hicieron en un trabajo estético que se hizo en su cuerpo. Y entonces eso le ha provocado unas bolas y eso, y entonces eso le provoca dolores. Dice que está dormiendo en el piso, en el cemento, y eso le ha provocado los dolores. Entonces no le dejan entrar al analgésico, que es lo que toma ella, porque la quieren inyectar. Ahora mismo no puede recibir el tratamiento con inyección. Le dieron entrarle entonces los medicamentos que yo tengo. Son traídos de afuera, pero que dicen que tienen que ser sellados, entiendes. Dicen que necesitan un certificado médico, que yo no entiendo que un medicamento que sea para un simplemente un dolor. Necesito un certificado médico, los analgésicos, yo, hasta donde yo sé, me llevan certificado médico, hasta que me la creen, cosas que son para calmar los dolores, entiendes. Acabo de ser agredida de Humberto López. Entretanto, Jaylist Torres, abogada y opositora, integrante de un PACU, que interrogó en vivo a un vocero del régimen, sigue incomunicada, supuestamente en la estación de Cien y el Dabó, y acusada de atentado. Un PACU presentó un recurso de avias corpus a su favor. En el Tribunal Provincial de La Habana, Ismael Boris Reñín, designado para entregar la petición del recurso, dijo que como respuesta solo le dieron un número de teléfono al que podía llamar para indagar sobre el resultado del trámite legal. Salvador Blanco Radio, Televisión Martín.